¿Qué les parece si cocinamos vieja fresca? Saben ustedes que es el pescado emblemático de las Islas Canarias. Y un hombre emblemático en la moda es Daniel Marcel. Fue nombrado Mister Internacional España en el año 2016. Y en estos tres años tu vida ha cambiado radicalmente. Y ahora ya incorporamos la papa. Tú imagínate que en el caso de la vieja, mi madre me la tiene que quitar las espinas porque si no me la como. Y eso a día de hoy, ¿eh? Y ahora le echamos el caldo, caldo de pescado. Madre mía, cuánto hacía que yo no hacía algo así, ¿eh? Y mira cómo ha quedado el pescado. Fíjense, se ha quedado en nada. ¿Te sentiste aliviado? No, para nada. Yo ya la liberación me la llevé con mi familia, con mi entorno su día. ¿Qué quiere decir que soy gay? Pues sí, lo soy, no hay problema. Yo estoy porque tu familia va a dar el visto bueno a este plato. Mi madre dice que ningún plato se da igual hasta que me lo hace el rezado. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero, no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola, familia. Bienvenidos al Bien me sabe. Veranito. ¿Qué les parece si hoy cocinamos pescado? Vieja. Vieja fresca. Saben ustedes que es el pescado emblemático, el pescado blanco, emblemático de las Islas Canarias. Y un hombre emblemático en la moda es este invitado de hoy. Daniel Marcel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Modelo internacional. Uno de los mejores modelos, de las mejores caras que tenemos en las Islas Canarias. Y Pablo. Manuel. Tú también eres modelo, pero en la cocina. En la cocina. Y tienes una cara, una cara que te la pisa. Bueno, Daniel es el chef que coopera, perdón, Pablo es el chef que coopera con los hoteles de escuelas de Canarias y que hoy nos va a cocinar una viejita, una caldereta de vieja. Caldereta de vieja. ¿Qué te parece? ¿A ti qué tal se te va a cocinar? Y me va a ayudar Daniel. A ver, a pesar de que vengo de familia de pescadores, yo el dominio a la hora de la cocción y la preparación del pescador no lo llevo nada bien. Tengo yo que aclarar que la voz de Daniel está, no tomada, está retomada. Anoche nos fuimos de fiesta de veranito y yo me cuidé, mientras que él decidió ponerse en el karaoke y así le ha quedado la voz. Dijimos que esto no le íbamos a decir. Bueno, pero habría que buscar una justificación. En el sur hace mucho frío y esta es la prueba. Bueno, nos vamos con los ingredientes para esta vieja. Vamos a hacer con papa negra, canaria, pimiento rojo, pimiento verde, puerro, aceite de oliva, zanahoria, pimienta negra, pimentón, ajo, cilantro, laurel, sal, granos de anís, tomillo, almendra, licor de anís, ojo, cebolla, tomate en rama, pan y un caldito de pescado. Bien. Estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes de hoy. Dani, ¿o tú perdís? Yo me he perdido. Bueno, tranquilo que luego él nos pone en orden. Pero tú, ¿qué tal cocina? Vuelta, vuelta y ya. Eso, sí, sí. Un producto cuando es bueno, cuanto menos elaboración lleve, mejor un poquito de aceite por encima, unas gotitas de sal y ya voy. Este lleva un poquito más de elaboración. Sí, ya veo. Bueno, vamos a ver parte de tu trayectoria, que es amplísima, pero que nosotros hemos querido coger unas imágenes, repasarlas aquí contigo y con nuestro público, para que vean qué guapo es y qué bien lo hace Daniel Marcel. ¡Suscríbete! 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 Los últimos tres años de mi vida Bueno, han sido buenos Muy buenos, muy positivos y muy constructivos Tú fuiste Minister Internacional de España Efectivamente En el año 2016 Exacto Justo, pues, la víspera de esta semana Haremos tres años exactamente Y luego, a partir de ahí, cambió tu vida Radicalmente Porque antes no te dedicabas a la muda Para nada Antes yo soy originario de aquí, de la isla del sur de Tenerife Concretamente de la ciudad de Los Cristianos Y bueno, trabajaba de kilomasaje Y de monitor deportivo Y bueno, ahí en mi pequeño lugar En mi rinconcito de la isla Con mi familia y demás Surgió la propuesta de presentarme un centro también de belleza Y bueno, dije que sí Sin expectativas Sin esperar que me cambiara la vida Hasta este momento Bueno, espérate Porque todo esto lo va a contar Daniel durante el programa Y vamos a recordar Y vivir Y sentir Y mostrar imágenes De toda su trayectoria Pero Nos vamos ahora a pescar la vieja ¿Te parece? Hasta Gran Canaria Con Sergio Hoy hemos venido hasta el muelle de Tal y Arte En Gran Canaria Para pescar El pescado más emblemático De todo el archipiélago La vieja Buenos días, Sergio Buenos días, ¿qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? ¿Vamos a pescar una viejita o no? Sí, vamos a salir ahí A levarme una nacita A ver si nos cuadra alguna viejita A ver si nos cuadra Ya está el motor encendido, ¿no? Ya estamos preparados para salir a la mar Pues venga, para adentro Venga, nos vamos Me llamo Sergio Soy el patrón del San Pedro De este barco Llevo ya de los 15 años Trabajando en el mar Familia marinera de San Cristóbal De toda la vida Y el salitre lo llevo en la sangre Desde pequeñitos ¿A qué altura se pesca la vieja? Bueno, ya estamos aquí En el pesquero, Rebeca La vieja es a partir Las nasas es a partir de 18 metros Ah, cuando los 18 metros A menos nos podemos millar, sí Y las nasas deberían estar en marisco ¿Cómo funciona la nasa? Dejar los días en el agua Hasta que el pescado entre Pues venga, que yo no puedo esperar más Estoy muy intrigada Para ver si hay vieja o no Vamos a llevar la nasa a ver si tenemos suerte Y cogemos a ver Ya tenemos la nasa por aquí A ver Ahora solo meten Parece que tenemos una viejita Ahora sí que hay que A ver Aquí está la viejita Una, dos, tres, cuatro y cinco Aquí un par de kilitos hay, ¿no? Sí Mira, la pesca de esta nasa Bueno No es mucho, pero tampoco es poco Pero tampoco es poco ¿Para almuerzo no tenemos? Para almuerzo tenemos ¿Qué tipo de pescado es la vieja? Pues la vieja es un pescado blanco Es muy rico, muy gustoso Hemos jodido poco, pero bueno Hombre, para venir yo Hemos jodido algo Yo que no tengo experiencia Para mí esto es un regalo Muchísimas gracias, Sergio Pues nada, Rebeca Aquí estamos Para lo que haga falta Ya tenemos la viejita pescada en Gran Canaria Tenemos al modelo que hoy cocina con nosotros A Dani Así que pausa Vamos, venga La receta vamos a hacer una caldereta Un poquito especial Con anís, licor de anís, almendra Y vamos a empezar Con lo que Siempre con lo que más tarda Tú vas a empezar con la papita A la mitad Cortarla a la mitad Y yo con las verduritas a prepararlas Venga Es que me dices la papita a la mitad La papita a la mitad Lo demandé Principalmente en Tenerife vengo mucho Por el tema de visitar a la familia Tú sabes que los canarios estamos muy arraigados a eso Y entre Madrid y Barcelona Madrid y Barcelona Oye Dani, también te... Parte de tus destinos han sido Entre otros Milán Milán, Londres, Nueva York ¿Qué tal la experiencia de haber trabajado en esos lugares? Uf Eh... Hombre, no te deja de impactar y de sorprender, ¿no? Porque todavía estás como Como experimentando una serie de vivencias Que te cuesta creer Y todo esto Hago como un momento de introspección O un balance Cuando llego aquí Digo, joder O sea, al final Me he recorrido como medio mundo, ¿no? Trabajando y... Y pudiendo vivir de ello Entonces me han ayudado A crecimiento personal No sobre todo laboral, sino personal Qué bueno Y además todo esto Si te fijas, Pablo En tres años, como decía Daniel Porque él fue nombrado Mister Internacional España En el año 2016 Exactamente Y en estos tres años Tu vida ha cambiado radicalmente Y volando De monitor de gimnasio Y fisioterapeuta A... A modelo Modelo Oye, una pregunta ¿Quién te convenció De que te presentarás a Mister? Pues... Mira, todo comenzó En mi pueblo Los cristianos Abrieron una tienda de moda Y entré a... A marujear A echar un vistazo Y vamos a regoler A ver qué hay A agoliciar Exacto A ver qué hay Y justo entre ahí Pues llevaba Llevaría pocos días De... De haber hecho la apertura Y la dependiente Me ofreció ese modelo Para la página web Ya ves la página web Un perfil de Facebook Donde buscan a un chico Mono Y le sacan unas fotos Y lo cuelgan, ¿no? Sobre todo para la gente local Del municipio Y pues a través del fotógrafo Que se contrató Para... Para esa sesión Que era el fotógrafo oficial Del certamen De Mister Internacional Tenerife Me lo propuso Yo en ese momento Me mostré un poco de reacción Un poco bastante Y lo típico que dices Que sí, que sí, que sí Pensando que nunca va a llegar El momento Así que... Ya veremos Sí, apúntame Sí, sí, sí Cuando te das cuenta Está el fotógrafo detrás de ti De... Oye, la inscripción Que tienes que firmarla Es que, claro Lo que yo había visto por televisión Es el certamen Es de Mister Hombre Impresionante Es increíble Con esos cuerpos Y digo, ¿dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde fuiste? Hombre de poca fe Tal cual Y una cosa llevó a la otra Bueno, gané el certamen Regional Y de ahí me dio pase Al Nacional Se celebró en Playa de Aro En Barcelona Y oye, entre 52 Me escogieron a mí Entre 52 candidatos Por aquí La... El ajito Con un piquito de aceite El ajito, sí Con un piquito de aceite Pues ahora en temperatura es el 7 A un fuego el 7 Le hemos metido Altito Puerro Puerro y cebolla Y cebollita por ahora Y dejamos que se vaya haciendo Dani está con las papas ¿Dani está con las papas? No, ya Dani acabó con las papas Ya Dani acabó con las papas A ver, Manuel y Pablo Ustedes dicen Temperatura del 7 Pero hay gente que todavía Sigue utilizando La bombona de butano Bueno, pues El fuego a medir Pues el fuego a A más de la mitad A tres cuartos Más de la mitad Tres cuartos Ni fuerte ni flojo Que esté ahí bien ¿Y las papas qué hacen? Sí, las papitas vamos ahí Y hasta que yo lo avise Porque todavía no vamos a ponerlas Dani Vamos a recordar El momento en el que fuiste Elegido Mister Internacional España Si hablabas de nostalgia Mira qué momento Mister Tenerife Mister Toledo El nuevo Mister Internacional España Es Mister ¡Tenerife! ¡Tenerife! Le impone la banda Alejandro Nieto Mister Internacional España 2015 2015 ¡Gracias! Antes de terminar, enhorabuena, Mr. Valencia, por el ser primer finalista. Nunca se sabe si vas a llegar a una final de cualquier certamen internacional. Se fue los perros de punta, ¿eh? Una experiencia muy bonita, muy bonita, de verdad. ¿Sí? Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento, esa noche? Uf. Ya las quinielas te daban por ganador. A ver, siempre... Y me voy a enviarle un mensaje a Dani, digo, el de Tenerife, ¿cómo va? Y responderme, Daniel, ¿y qué es del Olmo? Te lo prometo. Bueno, Dani. Y decirme, va y muy bien, creemos que va a ganar. A ver, siempre sabes que hay a una especie de favorito, ¿no? Porque sí que nosotros lo que vemos es esto es el momento del ganador, pero estamos una semana concentrados con diferentes tipos de pruebas. Y al final, un cómputo total de todas esas pruebas hacen girar la balanza en torno a unos o a otros. Tenemos entrevistas personales, tenemos pruebas físicas, diferentes tipos. Y bueno, todo apuntaba a que, oye, ahí Dani siempre se hacía notar. Vale, pero mira, vamos a cocinar un poco, ¿no? ¿Les parece? Bueno, mira, yo vine aquí a cocinar a hablar de... No, no, a las dos cosas. A las dos cosas. A las dos cosas. Vamos a rayar los tomates. Venga, hasta que te quedes con la piel. Como si fuéramos a hacer pan tumán. Como si fuéramos a hacer pan tumán. No, no, no. Cuando veas que se te va a gastar... A por el otro. Muy bien, muy bien. Oye, Dani, luego decidiste no continuar como Mister Internacional. ¿Por qué? Exacto, pues mira, principalmente porque para mí era toda una experiencia nueva. Nunca había experimentado nada anteriormente, ni en certámenes de belleza ni en la moda. Entonces se me abrió la oportunidad de trabajar como modelo. Y sí que una cosa muy peculiar que nunca me esperé y a día de hoy me sigue sorprendiendo es que en cierta medida son incompatibles los certámenes de belleza con la vida de un modelo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo que en principio debería ser un embajador, ¿no? Claro. Y has ganado un certámen por ese aspecto físico. Luego en el mundo de la moda es incompatible. Creo entender, por vivencias y por lo que me han llegado a contar, que es un poco... Claro, al final te terminas convirtiendo en un personaje. Representas, ¿no? Eres un embajador de la belleza. Y el modelo pasa un poco más desapercibido. Pues claro, al final, imagínate tú como marca, como empresa, estás interesado en un modelo, tú pagas esos derechos del modelo. De la otra forma estás más visible, ¿no? Y pasas a estar en medios de comunicación con mayor afluencia. Y en este caso a las agencias no les interesa este tema negocio y al final miran por sus intereses. Y esa fue la incompatibilidad. Dani, ¿y fue difícil tomar esa decisión de dejarlo? Hombre, fue difícil porque fue muy repentina y justo muy poco al abrigado ser también. Se puede decir que apenas me ha dado tiempo de asimilarlo y de aceptarlo y de disfrutarlo, que ya me estaba planteando eso. ¿Y cómo se lo tomó la organización? Hombre, un poco mal, porque ya había un contrato por medio firmado de exclusividad durante tres años. Y entonces, pues claro, al firmar ese contrato hay una base de acuerdo mutuo en el que cedes tus derechos. Pero, como te decía, por incompatibilidad de cara a un futuro poder dedicarme de modelo. Y porque la carrera que me presentaban ellos y que ofertaba el certamen, porque sí que en la actualidad los certamenes de belleza ya no tienen esa visualización que tenían años atrás. Claro, lógico. Era enfocarnos en temas televisivos, realities y salsa rosa, por así decirlo, ¿no? Supervivientes, gran hermano. Y la verdad que yo lo respeto, pero nunca ha sido una plataforma que a mí personalmente me guste y me guste compartir. Bueno, una excepción valiente y madura. Sí, dura, porque fue muy breve. Y acertada al final del tiempo. Por lo visto. Claro, porque la vida de gente no está por eso. Lo que quiere es tener el trabajo fácil y que todo sea más sencillo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aquí un poco más. Vamos a repasar un poco la receta, venga. Aquí tenemos la parte de la cazuela ya, de la caldereta. Tenemos las verduras, pimiento rojo, pimiento verde, el ajo, la cebolla, el puerro, la zanahoria. Esperando por tu tomate estoy para... ¿Continúa? Sí. Dale ahí. Seguimos con el tomatito y el fuego, un poquito de pimienta. A tres cuartos. Vamos a ponerle un poquito de pimentón. Pimiento, pimentón. Pimentón para darle... ¿Y qué más? A los bolsitos. Vamos a ponerle... Pimienta de laurel. Pajita de laurel, vamos a ponerle dos. Para que le desabora la caldereta. Y la vieja imagina que al final, ¿no? Sí, la vieja todavía no porque si no se... Ahora vamos a poner la papa. O sea que primero tenemos que intentar que se haga la verdura que hemos metido... Muy bien. Ahora vamos a poner la papa. ...en esa caldereta. Bien. Y ahora ya incorporamos la papa. La papita, vamos a ponerle así. Y esto ya está. Esto ya está perfecto. Miren ustedes la pinta que tiene esta caldereta. Le añadimos el tomate que Daniel le ha puesto. Que Daniel rayó. Y... Dani, a remover un poquito. Para que le dejes el tomate. Dale, le voy a ponerle un paso importante que es... Pero yo tengo una duda. O sea, claro, aquí hay diferentes tipos de verdura, incluso la papa. ¿No debería llevar tiempo de cocción de forma diferente? Sí, pero como vas a una caldereta, vamos a poner ya 20 minutos, va a estar todo. Lo importante, el licor de anís, muy poquito. ¿Sabes esto, Dani, que ya a la caldereta se le echa... Dos cucharitos. ...el licor de anís? Yo soy madre los fines de semana, por lo que me comento. No, pues un... Un consejo, el anís... Venga, venga. Para pescados y mariscos. Muy, muy recomendable. Recomendar siempre en algún guiso o en los guisos que tengan relación... Pero vamos a poner la cantidad. ...al pescado y el marisco... Muy rico. Echarle a penitas de... ...sabor de anís. Vamos a ponerle... No mucho porque tiene un sabor muy fuerte. Y ahora echamos el caldo... ...caldo de pescado. Ahí. O de verdura. Caldo de pescado. De pescado. Vale. ¿Valdría de verdura? Valdría de verdura. Valdría de verdura. Vale. Sí, porque después... Caldito de pescado, de verdura. Y ahora... Ahora vamos a mezclar un poquito todo así para que quede tal. Y nada, y ahora a esperar. Ahora que el fuego haga el trabajo. Dani, tú eres familia de pescadores. ¿Cuál cuál? Eso lo comentaste antes. Sí. ¿Quién era el pescador? Pues toda mi familia. ¿Toda? Mi abuelo tenía un barco y él se encargaba de ir a pescar. Por todo el Atlántico, llegando a Marruecos o a otros lugares. O sea que su profesión era la de pescador. Exacto. Con ello se lo inculcó a sus hijos y mi abuela era la comercianta, por así decirlo, ¿no? La que se encargaba de venderlo. Qué bueno. O sea, familia de pescadores, no solamente el que encargaba de pescarlo, sino luego su familia, la que se encargaba de limpiarlo y venderlo. Bueno, de hecho me dijiste que todavía conserva una tía tuya un puesto en el mercado de los cristianos. Exactamente. De pescado, una pescadería. Tela. ¿Qué va a tener? Es difícil, José Pablo. Muy, muy difícil. La tía siempre la ha tenido. Qué bien ha quedado la parte ahí sentimental. Yo de pequeño me metía en el estanque de la carnada con los pecesitos que tenía y mi abuela ahí para carnada y me bañaba con ellos, pero... Lo más próximo que has estado, desde luego. Las nuevas generaciones. Ahí vemos al amigo Daniel removiendo, vamos a conocer más de su historia, vamos, estamos cocinando con él. Hoy nuestro ingrediente estrella es la vieja, pescado blanco, que luego lo meteremos en esta cazuela. Pero vamos a ver las ventajas, las propiedades de la vieja. Hoy vamos a hablar de un pescadito típico de nuestra tierra, la vieja. Vamos a ver sus propiedades. La vieja es un pescadito blanco típico de nuestra tierra, que tiene unas agallas con un color intenso y que tienen un suave olor a mar. Tiene muy poca grasa en su composición, con lo cual nos aporta muy pocas calorías, pero es una gran fuente de otros nutrientes como vitaminas y antioxidantes. En especial hay que destacar la vitamina D, que nos ayuda a fortalecer los huesos y a la absorción del calcio. A la hora de ir a comprarlo, para comprarlo fresquito, nos tenemos que fijar en que tenga los ojos brillantes y el lomo también brillante y firme. Rica, riquísima la vieja, así que a consumirla mucho. Mira qué ejemplar además hemos conseguido en Gran Canaria. A ver cómo va el guiso. Fíjate la caldereta, como está casi lista. Vale, y ahora Dani, te voy a poner a hacer una cosita. La caldereta, recordamos, las verduras, pimiento rojo, pimiento verde, el puerro, la zanahoria, la cebolla, el ajo, las especies, laurel, el licor de anís y tapadito y la papa negra. Bien, ahí lo tenemos, Dani. Ahora Dani, por otro lado, me va a hacer, vamos a frir un poquito de pan con un poquito de almendras y unos ajitos en esa sartén. Y de ahí lo vas a sacar aquí. Pero vale, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Cortar el panito en... Las cortezas. Más o menos, no, no hace falta. Puedes cortarlo en dos cuadraditos y vamos tirándolo allí. Vale. Y yo voy a pelearme con... Con el pescado, vas a limpiarlo. Vamos a quitarle un poquito la cabeza. Dani, ¿limpiar pescado has limpiado? Que sea complicado. No, que sea limpiado. Poco. Poco es nada, ¿verdad? Tú imagínate que en el caso de la vieja, mi madre me la tiene que quitar las espinas porque si no me la como. Y eso a día de hoy, ¿eh? Oye, acostumbrado a comer bien en casa es más complicado de lo que pensamos. Súper. Sobre todo cuando te vas a pasar la gran parte del tiempo en un avión. Porque, claro, el típico tenté en pie de la comida de los aviones no es que sea saludable, precisamente. Entonces, pues yo soy el típico que se lleva sus bolsitas herméticas o sus tuppers y se saca los huevos en el avión. O se saca su tupper con salada y pechuga de pollo. La gente me mira raro, pero es que si quieres estar saludable y en forma, no queda otra. Oye, de todas maneras, tú toda la vida te has cuidado por el conocimiento que tienes de lo que es el ejercicio, el cuidado físico. ¿Dedicabas a eso, a tu profesión? Bueno, sí, digamos, cuando empecé con la profesión y cuando comencé con el tema del certamen, me lo tomé más en serio. Pero no, 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 en casa no hemos tenido muy buenos hábitos alimenticios. Ni buenas genéticas. Ni buenas genéticas tampoco, ¿eh? O sea, que las cabras tiran para el monte, o me controlo o me pongo, vamos. Bueno, ya ahí hemos metido los trocitos de pan y las almendras, ¿verdad? Y un poquito de ajo. Y ajo. Vamos a dorarlo un poquito. Almendra y ajo. Y mira cómo ha quedado el pescado. Fíjense, se ha quedado en nada. El pescado le hemos quitado la cabeza y la cola. Y hemos hecho cortes, cortitos así, en supremas. Vale. Aquí tenemos las supremas de vieja. ¿Y esto cuándo va la cazuela? Pues vamos primero a machacar esto. Vamos sacándolo ahí. Te lo voy sacando yo con cuidado. Ahora, el pan lo vamos a cachar en el almiré. Lo vamos a... ¿En el almiré? Sí, en el almiré, ¿qué dijiste? Qué fino. Bueno, mortero. La gente de Gran Canaria me entiende. Desde luego, ¿cómo es esto de cocinar con dos chicharreros, con dos tinerfeños? ¿No has hecho un mojón, un mortero? Un mortero de toda la vida para mí. Bueno, pero en Canaria, dependiendo de la zona, en Las Palmas se dice roscas, entre el IFE se dice cotufas. ¿O palomitas en allí también? No, no cultura. Lo que te falta es dejarte de darte viajes, tanto viajes por tanto mundo y viajar más canarias. Entre islas. ¿Eh? ¿Cuánto razón? Oye, de todas maneras, tú estás prácticamente aquí casi todo el tiempo que no estás viajando, ¿no? Exacto. En la medida de lo posible, sí. Sí, con la familia, tengo dos hermanas y me gusta, y mi madre y mi abuelo, me gusta dedicarle todo el tiempo que puedo. ¿Las hermanas son mayores que tú o más jóvenes? Yo soy el de en medio. ¿Tú eres el de en medio? Bueno, una milla y otra mayor. Vamos a ver, cuéntame. Con esto, Virgil, mano, aquí. ¿De poquito a poco? ¿Qué es lo más que te gusta que prepara en la cocina? Un poquito de pimienta. Un poquito de arroz. ¿Sí? Venga. Madre, lo total. Bueno, principalmente porque mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, entonces la relación escasa. Siempre ha sido mami y papi, con lo cual es el doble de cariño que le tengo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí está escachando, Dani, el pan que antes ha metido en la sartén con las almendras y un poquito de ajo, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y ahora en el mortero, está escachando bien, que todo eso luego lo vamos a meter en la cazuela. Para que espese un poquito y le dé un... Y la vieja, justo al final. Madre mía, cuánto hacía que yo no hacía algo así, ¿eh? Eh, ¿viste? ¿Te das cuenta? Has tenido que venir a la televisión a cocinar para volver a tener estos recuerdos. Esta me reinvento, ¿eh? El chef Marcel, próximamente. A ver cómo va, levanta. Mira, mira, ¿viste? Estás consiguiendo lo que queremos. Dale un poquito más. Ahí está, Dani, lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Oye, pues vamos a recordar la primera entrevista que hiciste con nuestra compañera Estivalis Pérez en el Buenos Días. Sí. ¿Eh? ¿Quieres verla? Por supuesto. Venga, ahí la tienes. Hoy van a conocer al hombre más guapo de España, se llama Daniel Rodríguez y es desde el pasado fin de semana Mister Internacional España 2016. Un galardón que quizás no imaginaba hace tres años cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Ya está aquí con nosotros, Daniel. Buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ya tienes los pies en la tierra. Ya sabes que eres el Mister Internacional España 2016. Me cuesta todavía un poco asimilarlo. Cuando veo la banda en el sofá de casa digo, sí, soy yo. ¿Cómo te veías en ese momento? Nunca lo esperas. Independientemente de que te veas un rival más o menos fuerte, nunca lo esperas. Nunca esperas que en ese momento, cuando estás entre los cinco clasificados, van nombrando a uno por uno y quedan dos. Y tú dices, pueden nombrar a cualquiera de los dos. Ahí te quedaste con Valencia, creo que era, ¿no? El representante de Valencia. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice tu familia, tus amigos? Bueno. ¿Te acompañaron en el certamen? Porque esto fue en Playa de Aro, en Girona, este pasado fin de semana, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, apoyándome en todo momento. Estaban más nerviosos incluso que yo. Y yo, por favor, tranquilizados porque es que me transmití esos nervios. Y estaban histéricos, estaban histéricos. Me veían y bueno, bueno. Y yo disfrutando la experiencia, pero súper bien. Fueron bastante familiares y, bueno, mis compañeros diciéndome, pero ¿qué te has traído a media isla? Bueno, te tengo que hacer una pregunta, Daniel, porque han salido también los medios después de tu proclamación como Mister España. ¿Por qué estás declarado homosexual de forma pública, sin ningún tipo de tapujo? Y has querido quitar hierro al asunto. ¿Por qué no quieres que esto sea como encasillado como el primer Mister España que se declara homosexual? Porque, bueno, lo has hecho públicamente, pero eso no quiere decir que otros no lo sean, ¿no, Daniel? A ver, yo me acepto tal cual como soy, lo tengo claro. Mi familia y mi entorno lo han sabido desde siempre. Pero sí que al resultar ganador en el certamen, pues he visto ya varias críticas y comentarios de posibles rumores, fotografías que han visto, posibles comentarios de que me veía la obligación de dar explicaciones ante este caso, ¿no? De justificarme y, pues, digo, antes de que salga por cualquier otro medio, lo hago público yo. Bueno, ¿te da pena que todavía haya prejuicio incluso en certamenes como este, Daniel? Exactamente. Sí, me han llegado a plantear de que si va a ser un hándicap incluso al certamen internacional. Yo no me lo he planteado y no lo creo para nada, pero sí que ha tenido mucha repercusión. ¿Tú no tenías claro que lo ibas a alargar? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque es un tema y un aspecto de mi vida que tampoco creo que sea necesario ni relevante, ¿no?, comentar en ese tipo de certamenes de belleza. ¿Pero sentiste que esa intimidad tuya la sentiste amenazada en algún momento? Completamente. ¿O para tener que...? Yo durante la semana de concentración hice muy buenas amistades, tanto con los directivos como con los miembros de jurados o con mis compañeros, pero en ningún momento hablaba de mi condición sexual, al igual que ellos tampoco, porque no había necesidad, somos personas al fin y al cabo. Pero sí que a raíz de todo el certamen, de haber resultado ganador, claro, te vuelves trending topic y todo quieren indagar en tu perfil de redes sociales. Y yo mi vida pública siempre la he hecho, sí, la he mostrado. La he vivido con normalidad, definitiva. Parejas, exparejas que había tenido, ahí estaban las fotos plasmadas y ahí empezó un poco a comentarse el rumor. Y claro, dice, antes que sea por otra vía, lo digo públicamente yo. Y así. ¿Te sentiste aliviado? No, para nada, yo ya la liberación me la llevé con mi familia, con mi entorno en su día. Yo sin más, ¿hay que decir que soy gay? Pues sí, lo soy, no hay problema. Yo no, lo que no me esperaba era la repercusión que iba a tener. Lo mediático que se volvió. ¿Y eso te dejó más tranquilo o te contrarió? Me contrarió. ¿Por qué? Por completo. Hombre, porque lo hice, hubo un momento de inflexión en el que decir, quizás yo lo tenía más normalizado de lo que verdaderamente es, porque a día de hoy que esto se haga noticia, que la gente se quiera hacer eco. O sea, a mí en el momento en el que me llamo a una revista de política para entrevistarme, yo, ¿yo qué voy a hablar de política? Si yo casi que soy apolítico, digo, pues nada, vamos, no, no, que quieren hablar sobre ti, sobre tu caso. Lo mandaste a acostarse, no es, acuéstate, muchacho. Yo digo, para que veas que al final... Esto se está para acostarse. Bueno, naturalidad, que es lo importante. ¿Eh? Te toca añadir lo que... O sea, que la caldereta está lista. Está casi, casi. La caldereta está lista, Dani. Añádelo, si quieres, con la cucharita. Eso se llama majado. Majado canario. Majachado. Majado y escachado, Dani. Esto le va a dar mucho sabor y además lo va a ligar un poco, ¿vale? ¿Cómo se llamaba esto? Dice, ay, Dani, tienes cosas, tienes cosas, te voy a decir de bombero, pero de míster e internacional. Muy bien. Oye, que no se nos paga por pensar, ¿eh? Eres mucho. Oye, Dani, ¿qué proyectos tienes de futuro? Vamos a probarlo. Bueno, pues de momento seguir dedicándome a la moda todo el tiempo que pueda. Sabemos que estas profesiones son bastante inestables y efímeras, entonces a sacarle partido. Y, bueno, seguir formándome. El mundo de la interpretación es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Bueno, bueno, muy bien. Entonces quizás se me abra algún caminillo por ahí. Pablo, ¿qué tal? Hombre, lo dices tú, lo tenemos que fiar porque sí. Dani. Ah, hombre. Próbame esto, por favor. A ver, a ver. Vamos a probar. Y lo probamos y tiramos el pescado. ¿Cómo? Lo probamos y ya ponemos el pescado y que se termine de hacer. Ah, ya ve el pescado y yo, madre mía, le ponemos todo lo que te ha costado, limpiarlo. Ahora le vamos a mandar al cubo. Le estoy poniendo un poquito de sal. Un caldito para que sea así. Yo ponme el pescado, si quieres te lo ahorras, este ya está bueno. Le estoy poniendo un poquito de sal y pimienta al pescado. Sal, pimienta, sal. Sal, pimientamos. Un poquito de bolitas de anís y venga, vamos a ponerlo. Le has metido también otra vez anís. Un poquito de grano. Esta vez ya no en licor, sino en grano. Y el pescado no le das un toque a la sartén primero. Nada, nada. Se va a guisar solito. En caldereta no, tú vete poniéndolo. Yo los voy a ir. Después de esto, recupero la voz y recupero todo. La próxima vez. Pues lo ponemos en el karaoke. No te me vengas arriba, chicos. Y chicos, ahora es que surja la magia. Oye, ¿y se ha librado Pablo de que hoy no tenemos karaoke en el programa? Por favor, últimamente. Un sabina te ha marcado aquí. Bueno, por ahora. Quedaba clavado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pablo, dejarlo ahí cuánto tiempo. Voy a picar un poquito de cilantro, pero nada, dejar esto cinco o seis máximo minutos que salga el pescado. Vamos a picar. Vamos a picar un poquito de cilantro. Un poquito de cilantro. Venga, anímate aquí. Si te parece, mientras lo vamos cortando y metiendo dentro, nos vamos con otra receta de vieja, pero esta vez la elaboración en la isla de Tenerife. Manolo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Fuimos con él, nos llevaste a pescar morena. Sí. Y coge la morena, coge la morena ahí que se salió de la NASA. Nos llevaste también a una de las pescas más alucinantes que es la del atún rojo, que pescaste, por cierto, el más grande de Canarias. 434 kilos. ¿Nada más? Nada más. Por cierto que esto no salió en el reportaje, pero nos invitaste a comer ahí en el mar. ¿Cómo me supo eso? La bicuita con papas guisadas. Y hoy vamos a cocinar otra vez, pero en tierra, ¿no? En tierra, en el restaurante. ¿Qué vamos a hacer? Me habías guisadas. Entajado, en el sur de Tenerife. Me presento otra vez, soy Manolo, por si no han visto los otros reportajes que hemos hecho. Casi todo el pescado que vendemos en el restaurante lo cogemos nosotros, pero hoy hace mucho viento y no hemos podido ir a la mar. Ahora que vamos a hacer un reportaje en el restaurante, ¿en tierra no te mareas, Manolo? No, no. ¿No? No. ¿Esto es una vieja? Sí, una vieja. Una vieja parda. Tremenda vieja, ¿no? Sí, una vieja parejita. ¿No había visto yo estos tan grandes? Están más grandes que esas. Y la va a cocinar Noelia, una viejita guisada. Soy yo. ¿Me tocó? Me tocó. Vamos a pesarla. 885 gramos. ¿De dónde viene esta? Esta viene del hierro. Pues mira, aquí tenemos el pulpito guisándose. Mi madre. ¿Y esto es? Aquí estamos preparando el caldito para el gofio, para la sopita. Vamos a echar el tomatito, la cebollita, el cilantro, las papitas. ¿Y en este caldero, con todo eso que has metido? Ahora metemos la viejita. ¿Y cabrá ahí, Gen? Le quedó justito al caldero, ¿eh? Justito, justito. Y ahora lo tapamos y lo dejamos 15 minutitos. 15 minutitos sin darle la vuelta ni nada, ¿no? Nada. Mientras se cocina la vieja, todo esto lo has traído tú, ¿no? Parte de él, sí, otra parte no. Esto es Urel, Mero, Vieja, Abade, Peto, Biguda, Bocinegro, María Francisca. ¿Cómo? María Francisca. ¿Me quiere gobernar? Lo llaman catalufa, María Francisca, también. Parecido a la vieja, un pescado así, la piel suave. Vamos a ver, yo creo que ya está lista. Hay un truquito que es que le tiras de la espina del lomo. Si sale, ya está guisada. La probamos, a ver cómo quedó. Venga, si vas a insistir, sí. Sí, sí, venga, vamos a probar. Está buenísima. Está buena, ¿eh? Está mejor que en la cocina de Artile. Manuel, nosotros te guardamos un cachito. Besito. Te quedó buenísima, ¿eh? ¿Vale? Gracias. La verdad que esa viejita estaba, vamos, de chuparse los dedos. Pero la nuestra, y la nuestra, venga, vamos a servirla. Dani, ¿te quedó? Dani, ¿te quedó? ¿Cómo te ha quedado? Por supuesto. Dani ha colaborado, ¿eh? Vamos a emplazar una ración. No me subestimes, pero te falta el último toque, Pablo. ¿Cuál sería el último toque? Mi madre dice que ningún plato sea igual hasta que no le hace el rezado. ¿Ah, que tu madre le hace el rezadito? Claro. Pues espérate, al detrás. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo le hace tu madre? Que mi madre es más católica, ya llega, pero lo hace con la sal. Y al último toque, aunque ya le he echado sal, le he echado la salita y le hace sa, sa, y le hace la cruz. Ya está el plato. No lo guardo. Qué bueno. Ahora lo hacemos con el pimentón en el plato. Me parece verte a ti con una ensaladita o con una pechuga de pollo y luego mandarle la salita haciendo la cruz. Ahí, señor. Me das, papitas. Ahí, señor. Papitas perfectas. Bueno, la verdad que ha sido fantástico pasar este ratito con Dani, con Daniel Marcel, modelo, fue míster. Ha dedicado, pues, gran parte de su vida a la preparación física, fisioterapeuta. Y ahora está ensimismado en esa carrera que proyecta con buena cabeza, que es muy importante, siempre en la cabeza Canarias, siempre en su corazón Canarias. Y que va a ampliar. Ahora se va a meter en esto de la interpretación y quién sabe. A lo mejor lo vemos en una serie, en una película. Quién sabe, no. No, telenovelas, que aquí en Canarias somos muchos de telenovelas. Oye, tenemos que hablar, un día tenemos que hablar, Dani, de las telenovelas turcas. Turcas, que está mi madre frita con una novela de telenovelas turcas. Claro, y tú pasarías por turco, ¿eh? Mi madre, este que tiene la barbita negra, tengo el pelito largo, no sé cómo se llama. Bueno, 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 los turcos, ¿cómo son? ¿Quieres hacer lo de tu madre, pero con esto? Venga, vamos, la bendición de la madre de Dani, que tu madre se llama a todas estas. María. María, María, esta bendición va por ti. No está el plato, ¿no? Mira qué cosa. Bueno, vieja. Caldereta de vieja. Caldereta de vieja. Con papita negra, anís estrellado y el majadito de fruto seco. Y por si fuera poco, todo el cariño de Danián. Así que, a apuntar. Familia Blanco. Malvacía. Malvacía de Fuerteventura. ¿Qué te parece? Pues fantasía. Espero que te parezca bien, porque es para brindar por ti y por tus éxitos. Oye. Vamos a probar. Y ahora tocaría probar la caldereta. Prueben. Dani, que la has elaborado. Estás bregado. Vamos a ver qué... ¿Por qué te voy a decir haciéndola yo? Yo estoy porque tu familia va a dar el bistocón a este plato. Creo. Cuidado con las espinitas y eso, pero va bien. Ya te habías enrollado. Podrías haber enrollado como hace su madre y haberle quitado las espinas. No, que eso es sabor. La espina es sabor. A ver, que no me apaño, ¿eh? Te está costando, ¿no? ¿Qué? ¿Lo chiste tú también? Saborealo bien. No vayas a decir sí porque sí. No, tengo que reconocer que está muy delicioso, ¿eh? Las puntas de sabor. No me fío ya. A ver, prueba ahí. A ver. Llevo una papita. Ya el pescado lo probé, a ver. Venga, que me falta la papita. Tanta bobería y esto está riquísimo. Pablo, gracias por la receta. Perdón. Gracias a ustedes. Dani, gracias por hacerlo. Dani también. Dame un beso grande. Mi cielo lindo. Qué chico más bueno. Y qué gente más buena. Él y su familia. Canarios de pura cepa. Con él, con toda su vida y con la ilusión que le ponen las cosas, les deseamos feliz verano. Sigan disfrutando de la televisión canaria. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.